Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube, ¿sabéis quién es? y si no lo sabéis, ¡y si no lo sabéis! Soy Max Bodipo, la única top, top YouTuber de Guinea Ecuatorial. Soy creadora de contenido, creo contenido sobre Guinea Ecuatorial y sobre otros países. Al principio eran países africanos, pero ahora estoy expandiendo, así que creo contenido sobre países. Pues antes de comenzar el vídeo, deciros que estoy muy agradecida por el apoyo, muchísimas gracias por estar apoyando este canal. Hay gente que está día y noche mirando los vídeos que hago, estoy muy agradecida. Como ya sabéis, sobre todo para esa gente que ha estado siguiendo el canal, he estado creando contenido sobre la isla de Bioko porque es donde yo resido. Sabéis que Guinea Ecuatorial está compuesto de tres partes, tenemos la región continental, tenemos la isla de Bioko y tenemos la isla de Anobon. Entonces he estado creando contenido sobre la isla de Bioko, quiero crear contenido sobre la región continental porque muchos de vosotros queréis ver la región continental. y eventualmente también crear contenido sobre la isla de Anobon. Pero desafortunadamente viajar en África es muy difícil y muy caro, no sé por qué es así. De hecho yo creo que ese debería ser un tema que podríamos abordar en otro vídeo. Imagínense que yo quiero irme a la región continental, es un viaje de 30 minutos pero en una compañía segura me está costando alrededor de 200 dólares incluso más. Entonces no compensa porque el dinero que hago en YouTube no es nada y si tengo que viajar a la región continental debe ser, o sea, un viaje que debo planear muchísimo. Necesito fondos, necesito planificarlo, etcétera, etcétera. Así que si hay alguna persona que quiere apoyar de manera económica puede hacerlo. Ya tengo mi enlace de Paypal aquí bajo la descripción, podéis apoyar. Y ahora metiéndonos en el vídeo de hoy, afortunadamente tuve la dicha de encontrarme con un señor que es artista, pintor y él está creando muy buenas obras sobre la etnia bubi. Los bubis son de la isla de Bioko. Se dice que los bubis salían del norte de Camerún y de cierta parte de Nigeria y con las emigraciones llegaron a la isla de Bioko en Cayucos y fueron los primeros en llegar a la isla de Bioko. El señor del que os estoy hablando es natural de Rebola, es bubi. Y él con su arte está pintando mujeres y hombres bubis para darle a conocer a las otras culturas sobre la cultura bubi. Esta es la composición del ser humano dentro de la cultura bubi. En Utulutu, Imouru, Karichu, Boluloka. Estos son los que forman el ser humano. Esto está bien. Llegó la hora de ponernos nuestro traje bubi. Pues aquí tengo las piezas. Voy a poner ahora y me decís qué tal se ve. Bueno chicos, me he tenido que sacar todas las joyas, los pendientes, la cadena, los anillos porque este es un photoshop, una sesión de fotos natural al estilo bubi. Así que no necesitamos tener nada de eso en nuestro cuerpo. Así que vamos a empezar la sesión en breve. Miren, miren cómo me he puesto. Miren, miren cómo me he puesto. ¿Ya estás? Sí. Vamos a maquillar. Ok, hora de maquillar chicos y chicas. Vamos a maquillar. Vamos a maquillar. Vamos a maquillar. Hola chicos y chicas, ya sabéis quién es Max Bonipo y estoy con el señor Mestaco que nos va a explicar brevemente cómo es que le surgió la idea de hacer cosas similares para revivir la cultura. Max, buenas tardes. Gracias por venir a nuestra humilde morada, a nuestro humilde templo. Gracias a ti por recibirnos, a mí y a mis cuatro mil setecientas no sé cuántos suscriptores. Pues mira, la idea de hacer las sesiones fotográficas surge del hecho de que quiero intentar reconstruir lo que es la historia, la cultura, las romanzas, los cuentos, la fábula, la mitología y la religión. Es una reconstrucción iconográfica. Al ser que como yo soy artista que pinta del natural, necesito modelos. De ahí surge la idea de empezar a hacer estas sesiones de fotos. Primero empecé por doncellas, emulando la idea de las Bar y Evio. Las Bar y Evio eran las doncellas de Diogo Asa. Diogo Asa ha sido un gran guerrero. Es uno de los dioses importantes de nuestra mitología. Es un semidios. Es un hombre dios. Y resulta que de todas las batallas que ganaban, por cada batalla que ganaban, le regalaban una virgen. Y sus vírgenes estaban intactas. ¿Qué tipo de vírgenes? Mujeres vírgenes. Una mujer que no conoce varón. Mujeres vírgenes. Y las vírgenes de Diogo Asa cuentan la religión y la mitología unida. Siguen vírgenes hasta hoy. Él no las tocó como un hombre. Las conserva dentro de su corte real. El corte real de las vírgenes. Entonces me inspiré en las Bar y Evio y empecé a mostrar la belleza, recuperar la belleza a través de las calificaciones. Las calificaciones era el arte que utilizaban antiguamente para crear las marcas de identidad. Las matas aquí. Como pueden ver. Sí, sí. El bumbi lo llamó Biao. Biao, ¿qué Biao? Sí, el arte Biao es Colakia Biao. Colakia Biao. ¿A? ¿Escucháis? Colakia Biao. En la época de la esclavitud, en la trata de esclavos. En caso de que les vendieran como esclavos, sabíamos nosotros los de Biao que éste era un hijo de Eri, éste era un hijo de Isaac. Y otra de las razones de los Biao, de los Biao, el espíritu Biao dijo que si cortaban a la gente, les marcaban con el Biao, el comprador de esclavos encontraría que son esclavos feos. Entonces no quedaría un esclavo con la cara, la llave y tal, ¿no? Hago una reconstrucción de los Biao y una reconstrucción de los amuletos, porque el bumbi ha sido siempre llevar muchos amuletos. Entonces estoy ahora en la reconstrucción de los nuevos escarificados. Ya no es una escarificación cutánea con una hoja o con una concha de caracol de alga, no. ¿Puede hablarnos un poco del material que se usa para construir las vestimentas bubis? Utilizamos rafia, rafia de palmera. Es el tipo de palmera del que se extrae la lipa. Y este material con ello se pueden hacer un montón de tejidos. Parece plástico. Sí, tiene cierta pinta de plástico, pero no es, es vegetal. Hemos tratado mucho los vegetales, porque por ejemplo, ¿ves la cesta aquí? De hecho, la cesta lo ha hecho él. Si queréis cestas como estas, sabéis qué hacer, contactad con él para vuestras cestas. Muy asequible. Desde luego. Están las cestas. Estas cestas también son de fibra de palmera. De la palmera, sí, de la palmera extraemos todo esto. Está... Torripia, corripia, es retorcear. Torripia, corripia, 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 corrico, hue hue. Hay una romanza también. Torrico, hue hue. El lóbo lo merime que c'elo lo que c'esté. Tu lo que c'esté, hubá puá. El lómpato c'esté, que c'elo puede é. El pori, el colo, suro bo te, bo te suro. pues esto es lo que intentamos hacer y estoy reivindicando mucho en el hecho de que los matrimonios movies tradicionales el matrimonio muy tradicional tiene que ser un reflejo de esto toda la belleza que tiene la mujer porque la mujer la etnia bubia en general tiene que ir a toropeco tiene que ir maquillada el vestuario tiene que ser íntegramente porque tenemos todos los elementos solo que no ignoramos de la gente que es capaz de hacernos llegar hasta este punto y este es el tema hay mucho que hacer mucho de lo que trabajar yo animo a la juventud que se casen que se casen dentro de lo que es el rito tradicional porque es hermoso estamos careciendo de identidad y no solamente es la etnia bubi todas las etnias están sufriendo esto así que el hecho de que hayas tomado ese paso es de admirarlo mucha gente lo haría sigue adelante sigue 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 si es muy bueno es muy bueno aprender porque tú puedes aprender en casa pero hay muchos detalles hay muchas cosas que jamás vas a aprender de tu madre o de tu padre es bueno contar con gente como tú de tu campo para poder aprender cosas diferentes lo que es la pintura habéis visto sus cuadros oh my god muy bonitas los cuadros también estarán listos próximamente y tenéis que desembultar porque son la lengua materna muy importante tenemos que hablar nuestras lenguas maternas tenemos que lucharlo porque nuestra lengua materna es muy importante y necesario así que ya saben si habéis llegado hasta aquí denle like si habéis llegado hasta aquí suscríbanse si no se suscriben no avanzamos suscríbanse por favor por favor comenten que os ha parecido este vídeo si queréis el contacto del señor besajo para trabajos etcétera os lo puedo dejar desde el correo ya sabéis que es el clima desde mi correo muchas gracias bueno chicos que os ha parecido el vídeo espero que hayáis aprendido bastante y nada como he dicho antes si tenéis preguntas pónganlas en la sección de comentarios nos vemos chicos y chicas hasta la próxima